Hace 20 años venimos peleando por la luz, peleando de una manera de decir, luchando para que llegue la luz a nuestro paraje. Nuestro paraje fue relocalizado justamente para generar energía, y hoy por hoy estábamos todavía sin luz. Esto para nosotros es un paso muy, muy importante. En realidad tenía mucha esperanza desde que empecé a trabajar como comisionada, dije voy a seguir para que esto, al menos la licitación que llegue pronto, para darle un respiro a nuestra gente, a que ellos sepan que no se han perdido las esperanzas, que estamos más esperanzados que nunca ahora de poder tener la luz. Bueno, para ubicar un poco a la gente de la provincia, ¿dónde están ubicados los parajes que van a ser beneficiados con esta obra? ¿Cuánta gente vive? Bueno, mi paraje, para dar más o menos un pantallazo así, está a 250 kilómetros de Bariloche aproximadamente, la misma cantidad de Jacobacci, así que quedamos ahí medio al centro, a 120 de Comayo, y bueno, en la aldea escolar hay más o menos 30 familias, la escuela y más las instituciones que están funcionando, registro civil, la comisión de fomento en sí, la escuela, la capilla, todas las cosas que hay, ¿no? Y la población general de la jurisdicción son 77 familias, más o menos las que tengo a cargo en este momento, que son más o menos las 30 las que van a llegar a la luz, ¿cierto? Y después, bueno, veremos a ver cómo hacemos para llegar al resto. Una vez terminada la obra, va a ser un antes y un después de los lugares. Seguro, sí, sí. Eso es nuestra meta y bueno, vamos a seguir adelante. Y hoy tenemos solo 6 horas de luz, a veces 7, cuando es muy necesario, a través de un generador de electrógenos, o sea, de gasoil, que es muy, pero muy complicado llegar con el gasoil, aparte lo caro que está, o sea, se nos complica todo. Aparte la distancia que tenemos, estamos, ya le dije, a 150 casi más de Jacobacci y bueno, el gasoil hay que traerlo de Jacobacci, que es la parte que nos queda más fácil, ¿cierto? a la drugs de Venezuela. Gracias. Gracias por ver el video.